Esta es mi segunda vez acá en los premios Pepsi Music, el año pasado estuve como que anuncié quién iba a ganar tal premio, pero hoy estoy en una nota muy linda, muy espectacularmente bella con el tributo a Simón Díaz, donde voy a cantar una canción de él y ahí estoy, pues que estoy feliz por ser parte de esta historia en este maravilloso premio al talento creador. Quiero agradecer de verdad a través del siglo, quiero agradecer por la oportunidad tan bella que me da de estar cuadrada con todas estas personalidades. Muchísimas gracias.